Atención, hoy hablaremos de un tema delicado que podría herir su sensibilidad. Las imágenes de abusos sexuales a menores generadas por inteligencia artificial son cada vez más frecuentes. Lo más reciente al respecto, adolescentes del Reino Unido han utilizado la IA para crear imágenes sexuales explícitas de sus compañeros. Es alarmante a lo que han llegado estos deepfakes, pero ¿cómo? ¿Y qué puedes hacer para protegerte o proteger a tus hijas e hijos de estos abusos? En un principio, las víctimas de la pornografía deepfake eran celebridades. Pero el auge de la IA ha provocado que estas imágenes o videos falsos sean ahora más fáciles de generar que nunca. Según informes, 9 de cada 10 víctimas son mujeres. Y la realidad es aún más alarmante. Recientemente, las víctimas también son menores de edad. En colegios del Reino Unido denuncian que alumnos crearon imágenes sexuales de sus propios compañeros. A principios de este año, decenas de adolescentes españolas denunciaron haber recibido en sus teléfonos imágenes de sí mismas desnudas generadas por IA. Yo cuando me enseña las imágenes, cuando mi hija me enseña la suya en concreto, yo cuando lo vi, digo, porque conozco el cuerpo de mi hija. Si yo no lo conozco, no tengo narices de saber si esto es real o no es real. Las imágenes se crearon tomando como base fotos de las menores que sacaron de sus redes sociales. Con ayuda de inteligencia artificial, generaron a partir de ellas imágenes de las adolescentes completamente desnudas. La policía identificó al menos a 11 chicos locales que estuvieron implicados en la creación de las imágenes o en su difusión a través de WhatsApp y Telegram. Pero estos incidentes, como el de España y el de Reino Unido, se han producido en todo el mundo, tanto a menores de edad como a adultos, lo cual es sumamente preocupante a varios niveles. Quizás los jóvenes de España y Reino Unido no lo sabían, pero crear y publicar imágenes explícitas de menores es un delito en sus países. Tanto si se generaron con IA como si no. Desde el punto de vista legal, estamos hablando de pornografía infantil. Fabricar, poseer y distribuir este tipo de material es ilegal en prácticamente todo el mundo. El hecho de que las imágenes no sean reales no quita que se trate de un delito punible. En Corea del Sur, un hombre utilizó inteligencia artificial para generar más de 300 imágenes sexuales de niños. En septiembre fue condenado a dos años y medio de cárcel. Incluso los dibujos animados u otras representaciones menos realistas de niños y adolescentes son ilegales en la mayoría de los países. Crearlas es demasiado fácil. Bastan unos cuantos clics para generar imágenes hiperrealistas con inteligencia artificial. Los adolescentes españoles de los que hablamos utilizaron una aplicación que promete desnudar a cualquier mujer. Utilizando IA hace hincapié en la verificación de la edad y la obtención del consentimiento, pero como ya vimos, no sirve de mucho. Al momento de grabar este video, la aplicación seguía disponible. Son una plaga. El aumento de la pornografía infantil generada por inteligencia artificial es pavoroso. Según la fundación británica Internet Watch Foundation, este tipo de material amenaza con saturar Internet. Y esto es un gran problema por tres razones. 1. Las imágenes de abuso infantil generadas por IA podrían normalizar el abuso de niños reales. 2. Podría dificultar el trabajo de la policía, ya que quizás resulte más difícil identificar si hay niños reales en peligro. 3. Además, podría aumentar el riesgo para los niños en la vida real, estimulando a posibles acosadores. ¿Cómo puedes protegerte y proteger a tus hijos? Como demuestra el caso que vimos de España, cualquier foto puede servir para generar porno tipfake. Es importante saberlo y ser consciente de esto. Se recomienda hablar con el menor y hacerle saber que este tipo de tecnología existe, no solo de las malas prácticas, sino en general. Y así estar lo mejor preparados posibles para enfrentarse a este tipo de material. En caso de acoso o abuso, informe a la policía. La persona que comparta cualquier tipo de pornografía infantil está cometiendo un delito, independientemente de que el material sea generado por IA o sea real. Creo que a más tardar después de este video, queda claro que urgen regulaciones en inteligencia artificial generativa. Las empresas que ofrecen generadores de imágenes por IA deberían contar con mecanismos que hagan imposible crear desnudos virtuales de alguien sin su consentimiento. Y las aplicaciones que permiten crear estos contenidos en primer lugar no deberían ofrecerse. Estén atentas y atentos y compartan sus comentarios al respecto. Hasta luego.